Hola compañeras, compañeros, una semana más de las experiencias de aprendizaje para la semana número 8 que corresponde para la semana del 4 al 8 de julio con el tema de El Arte Me Gusta. Para esta semana tenemos nosotros un cambio en lo que son ciertas actividades, ya que estamos nosotros haciendo referencia a lo que son culturas o leyendas de la costa. Aquí tenemos el elemento integrador, la canción, el arte en todas partes. Tenemos nuestro enlace y así mismo vamos nosotros a tomarlo una vez que ya nosotros vamos a realizar nuestro rayado con los ámbitos, destrezas, actividades, los recursos y sus indicadores. Vamos a escuchar la canción, vamos a memorizar la canción, siempre la repetimos para que los niños se vayan aprendiendo y estamos ayudando en lo que es su vocabulario. Recordemos compañeros que los ámbitos y los indicadores, tanto en los espacios así de las destrezas, no tengo separación. Por lo tanto, estos ámbitos, esas destrezas van a regir para toda la semana, no solo para el día lunes o porque veamos que llega hasta el día miércoles, hasta ahí no me hay destrezas, mis. No, es para todo, para toda la semana, sino que en cualquier día de repente volvemos a tomar esa destreza y ya dicen no, pero si estaba en el otro día, no. Pero si lo dejamos libre, entonces quiere decir que va a estar rigiendo para toda la semana. En esto de aquí tenemos en la canción, pues vamos a presentar, vamos a elaborar los frisos con imágenes sobre todo lo que se considera el arte. Puede ser la pintura, el teatro, el canto, fotografías, artesanías. Cada cosa que nosotros vemos ahí que sea considerado como un arte, vamos a nosotros mostrarles en imágenes a nuestros niños e indicándoles qué es. En los ámbitos, vamos a considerar en lo que es el medio natural y cultural, identificar prácticas socioculturales de su localidad demostrando curiosidad. En lo artístico, vamos a realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafoplásticas con variedad de materiales. Para realizar aquí, en lo que es el día lunes, tenemos una dramatización con títeres. Puede ser de repente algún cuento tal vez favorito para ir introduciendo a lo que es parte de nuestro arte. Vamos a motivar a que los niños también participen en la dramatización, la maestra puede realizarlo, luego dar los títeres a los niños para que ellos lo hagan también a su manera, a su versión. Vamos a trabajar con el color rojo, indicar el nombre, vamos a estampar manitos, eso lo hacemos grupal, con una tímpra de color roja en un papelote. Vamos a observar figuritas de varios colores, seleccionar las de color rojo, vamos a buscar elementos de color rojo que se encuentren dentro del aula. Y tenemos las actividades para las hojitas. En lo que es el martes, aquí, el día martes tenemos nosotros una leyenda. Aquí hago hincapié en esta leyenda. A nosotros en la ficha nos vino la laguna de Colta, pero esa es una leyenda de sierra. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que corresponde a costa. Y tenemos nosotros aquí para este día la leyenda de Guayaquil. Una, porque son las fiestas, pero también es una leyenda de lo que es la región costa. Quien, la mayoría, la mayoría de las familias, de repente, han venido con sus niños a Guayaquil. Y ven esa estatua de lo que es Guayas y Quil, que se encuentra en la llegada aquí a lo que es la ciudad. Por eso se está considerando, no solo por las fiestas, que es el mes de julio, sino porque es una leyenda de la costa. La vamos a ir trabajando como leyenda de costa. Se va a realizar preguntas, se va a presentar imágenes. Vamos a recordar aquí con las imágenes también las partes del cuerpo. Vamos a contar las partes del cuerpo, cuántas bocas, cuántas nariz, cuántas manos, brazos. Entonces, ahí nosotros vamos incorporando también otros ámbitos. En identidad y autonomía tenemos la destreza de comunicar algunos datos de su identidad. Como aquí en este caso estamos especificando el lugar donde vive. En expresión corporal, si ustedes son de otro cantón, de otra ciudad, pues ponemos cosas relacionadas a ese cantón. Colores o música o himnos de ese cantón. Pero no es que estamos haciendo una planificación solo porque es de Guayaquil. No, no, no. Aquí vamos a ir nosotros haciendo los cambios. Por eso se especifica que cada una vaya realizando de acuerdo a su localidad. Hignos, colores, tal vez de sus banderas, pero de su localidad. Acá las que son de Guayaquil, pues utilizarán el himno de Guayaquil. Y tenemos también los colores, los emblemáticos para todas estas festividades. Y vamos aquí también a introducir ya el número con cantidad, el número dos. Tenemos una canción. Vamos a realizar también en un papelote el número dos. Y vamos a trabajar con papel trozado. Vamos a pegar también las cantidades que corresponden a este número. Y las hojitas, pues, de actividades, lo que más o menos pueden ir realizando. En expresión corporal y motricidad, galopar coordinadamente con obstáculos, ejecutando circuitos. Podemos ser que ahorita los niños, cuando vienen de cantones, ellos han visto un caballito. Entonces, ya nosotros hemos trabajado también esta destreza de galopar. Entonces, nosotros seguimos reforzando y vamos haciendo con otras actividades, más así mismo de movimiento, que trabaja nuestro cuerpo. Por eso vamos ejecutando los circuitos. Para el miércoles, tenemos elaborar un sombrero y decorarlo. Un sombrero lo utilizamos en la costa, no solamente por festividades de Guayaquil. La gente, muchos utilizan para sus trabajos, para protegerse del sol. O sea, cuando nos vamos a la playa, las mujeres utilizan un sombrero para proteger su rostro del sol. También los hombres, cuando andan a veces en sus trabajos, utilizamos sombreros. Entonces, no es únicamente por fiestas de Guayaquil. Es porque nosotros en costa, porque es un lugar caluroso, nosotros tenemos que protegernos bastante de lo que es el sol. Y vamos a ir, vamos a elaborar. Ahí hay un video para guía, para el docente. Pueden tomar otro, practicar cómo vamos a hacerlo. Si nos ayudamos, tal vez con los papitos, que nos ayuden a elaborarlos. Y nosotros, de repente, hacemos ciertas retocadas en la institución. O trabajamos nosotros todos, o pedimos ayuda, algún papito que pueda colaborarnos unos dos o tres papitos para armar los sombreros en el aula. Vamos a jugar. Aquí tenemos, para agrupar de dos en dos, los mismos. Aquí vamos a trabajar con Legos. Vamos a trabajar con Legos, vamos a trabajar con Rayuela, donde vamos a utilizar. En este juego de las Rayuelas, o sea, también que ellos, se les pone varias figuras geométricas con diferentes colores. Se les dice que pongan el piecito en una, en otra, en un cuadrado rojo, que pongan el otro pie en la mano. Lo digo porque lo estoy haciendo con ellos y ellos hasta piden más. Y a mí no me tocó, ya me toca, a qué hora me toca a mí. Y tenemos aquí también, escuchar la canción del baile del cuerpo. ¿Esto por qué? Porque estamos nosotros trabajando, miren que vamos a clasificar. Siempre vamos a estar viendo tamaños, vamos a ver colores, vamos a ver forma. En las actividades que nosotros trabajamos, cuando rasgamos un papel, si rasgamos, si quedó largo, quedó corto, de qué color es el papel, qué forma quedó el papel, cuando nosotros trabajamos con figuras geométricas. Agrupamos de dos en dos. Aquí tenemos actividades, vamos a decorar un sombrero. Ahí, bueno, ahí viene una hojita, pero ya con el sombrero para decorarlo, muy aparte de la actividad que se ha hecho. Y escuchar la canción, tomemos una foto. La foto también es un arte. Hay personas que viven de eso, es su profesión. Y muy aparte, muy aparte de una foto con familias o programas que los chicos o las personas tienen, hay lo que es la fotografía profesional, que captan ciertos momentos o ciertos lugares y sin querer es un arte el que están ellos haciéndolo ahí. Es algo que les apasiona y que les gusta. Presentar imágenes de fiestas de su localidad, tomar fotos de estados de ánimo, ahí a ver, vamos a hacer, que ponganse enojados. Estamos trabajando con fotografías. Mostrar cómo se ven las fotos, jugar a tomar fotos, las partes del cuerpo, modelar la plastilina con masa casera. Aquí, en esta tenemos nosotros la arena, que estaba con la maicena, pero ya nosotros, es que es una masa, porque hablaban de harina, y ya también se trabajó con esa masa casera. Entonces, podemos utilizar esa masa casera si no se ha dañado, si la guardaron, o si no trabajamos simplemente con plastilina. Sí, para trabajar el numeral 2, y poder realizar también figuritas para hacer la cantidad del numeral 2. Completar en papelote el cuerpo humano, aquí también se va trabajando, actividades grupales con los chicos. Y el viernes, pues ya nosotros estamos aquí, como mi cantón, en el que los niños aquí trabajan y yo vivo, es Guayaquil. Entonces, yo voy a poner el himno de Guayaquil. Pero ustedes, compañeras, tienen su cantón. Hagan escuchar el himno de su cantón, donde viven los niños. Cada cantón o cada ciudad grande donde ustedes estén, tiene su himno. Entonces, aquí vamos a recordar, analizar la leyenda de Guayaquil. Vamos a jugar, galopar dentro o fuera del aula. Ya han venido ellos trabajando del galope. Vamos a realizar desfiles con su sombrero, el que fue elaborado. Vamos a colorear de forma grupal un papelote con color rojo. Todo, todo el papelote, bueno, siempre con ayuda de un pincel. Y recordar los números del 1 al 2, para que ellos ya vayan identificándolo y vayan reconociendo número y cantidad. Eso, compañeros. No es que la planificación está hecha solo para las compañeras de Guayaquil. Cuando nosotros hablamos de localidad, ustedes tienen que poner la de su cantón, donde ustedes están trabajando, de la ciudad donde ustedes estén trabajando. Y como ya saben, ustedes hacen sus respectivas adaptaciones para su grupo, para sus niños. Eso es todo. Esperando que se encuentren bien y una muy excelente semana. Muchos éxitos, compañeras y compañeros. Me despido de ustedes.